Música A nosotros nos imaginábamos, estábamos en 2018, 2019 ganando casi todo en Barcelona y soñábamos con retirarnos de Barcelona y primero me fui yo y se fueron yendo atrás mío pero bueno, creo que el volver a reencontrarnos dice mucho de la amistad que tenemos, de lo bien que nos conocemos dentro de la cancha y bueno, tratar de disfrutar Míster de Miami me mostró una linda oportunidad de por qué no poder soñar con ganar una MLS que el club todavía no lo hizo Música 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 Música